Mi hermana dejó a sus hijos en mi casa y me exigió que los cuidara mientras ella se iba ocho semanas de vacaciones. Cuando la amenacé con denunciarla a la policía, se las arregló para que me agredieran en mi propia casa para poder llevárselos. A diferencia del oro auténtico, los niños criados como niños de oro nunca resultan ser tan puros como sus padres los ven. Al crecer, mi hermana siempre se salía con la suya, por muy desagradable o irracional que fuera conmigo. Se salía con la suya todo el tiempo, y eso era porque era la niña de oro milagrosa. Lo que probablemente contribuía a ello era que mi hermana era increíblemente guapa. Tenía el pelo grueso y rizado y los ojos claros, y mi madre se pasaba la vida comparando nuestro aspecto. Yo tengo los ojos oscuros y el pelo liso, y nunca fui tan guapa como mi hermana. A mi madre le encantaba hacer comentarios comparándonos después de que ambas llegáramos a la adolescencia. Me decía constantemente que intentara vestirme como mi hermana y le pedía que me enseñara a maquillarme, pero mi hermana también me intimidaba y se burlaba de mí si alguna vez le pedía ayuda para estar más guapa. Así fue como crecimos siendo extremadamente resentidas la una con la otra. Creo que mi hermana se aferró a los peores rasgos que veíamos en mi madre mientras que yo los rechazaba todos. Creo que el hecho de que mi madre la pusiera en un pedestal toda su vida por el simple hecho de ser guapa la convirtió en una persona podrida a la que no le importa nadie más que ella misma y que cree que puede salirse con la suya, en cualquier cosa solo por su aspecto. La forma en que mi madre nos comparaba y me menospreciaba me llevó a tener muchos problemas de autoestima y de adulta soy muy callada y reservada y algunas personas me describen como una pusilánime. Recientemente he estado yendo a terapia para intentar fortalecer mi columna vertebral, aunque ha sido duro intentar defenderme en mis relaciones por primera vez. Siento que la forma en que me trató mi familia me ha jodido mucho como adulta y me resulta difícil mantener amistades sanas o relaciones románticas. Mi hermana incluso se acostó con mi novio en el instituto en el último año y sin ningún motivo real. Nunca le gustó y me dijo muchas veces que le parecía feo. Mis padres me dijeron que, lo pasado, pasado está, cuando se enteraron de lo que había pasado. A mi hermana ni siquiera se lo dijeron, y ese fue un momento en el que realmente me di cuenta de hasta qué punto la preferían a ella antes que a mí. La forma en que mi padre se quedó de brazos cruzados y vio como mi madre se metía emocionalmente en mi piel durante toda mi vida me hizo sentir que ningún hombre me defendería o vería algo valioso en mí, y me resulta muy difícil confiar y conectar cuando salgo con alguien. Pero mi vida no ha sido completamente horrible por culpa de mi madre y mi hermana, porque la única ventaja de ser la hermana fea de la infancia era que no tenía vida social y me pasaba todo el tiempo estudiando. Acabé el instituto con un 4,0 y conseguí una beca completa en la universidad que más me gustaba. Lo cual fue estupendo, porque mi madre me dijo la noche antes de empezar el instituto que iba a pagar la universidad de mi hermana porque era la mayor, pero que yo tendría que ir a la comunidad y pagármela por mi cuenta. Recuerdo que sollozaba y le preguntaba por qué no me quería como a mi hermana, y ella insistía en que sí, pero que mi hermana se lo merecía más por ser su primogénita. El día que conseguí la beca me pasé todo el día emocionada por contárselo a mis padres. Supongo que una parte de mí estaba contenta por tener algo que mi hermana no tenía. Mi hermana se había pasado todo el instituto de fiesta y sacando malas notas sin que mis padres la regañaran, y solo iba a la universidad porque mis padres podían pagarla. Ni siquiera iba a ir a una muy buena porque sus notas eran una mierda. Así que el día que corrí a casa para contarle a mi familia que había conseguido una plaza completa en una prestigiosa universidad, nunca había estado tan emocionada por compartir una buena noticia con mi familia. Pero cuando llegué a casa y les conté a mis padres lo de mi beca, o mi padre dijo que era un buen trabajo y mi madre ni siquiera levantó la vista de su teléfono ni me dio ninguna respuesta. Intenté preguntarle por qué estaba enfadada conmigo por haber conseguido una beca para la universidad, pero literalmente evitó mirarme a los ojos y se fue a la otra habitación. Era como si literalmente me odiara por haber conseguido la beca, cuando la mayoría de los padres estarían emocionados. Fue entonces cuando empecé a entender lo sola que estaba y lo aislada que mi familia quería que me sintiera. Tampoco entendía por qué, por qué mi madre me había tenido para pasarse toda una vida odiándome? Y a su vez, hacer que me odiara a mí misma. El día que me dieron la beca se convirtió en uno de los peores días de mi vida, mientras lloraba hasta quedarme dormida y aceptaba que nunca tendría una familia que me quisiera, no como mi hermana, y la despreciaba por ello. Esa noche escribí en mi diario hasta que salió el sol sobre lo que quería hacer con el resto de mi vida. Estaba harta de ser esa niña triste y decidí que iba a transformar cada gramo de rabia que tenía en éxito académico. En lugar de montarme una fiesta de lástima y suplicar a mis padres amor y atención, iba a redirigir toda mi concentración y energía a mis estudios, como siempre había hecho, y darme a mí misma algo que ellos nunca podrían darme. Iba a ser independiente estable, inteligente y educada, aunque quizá nunca me quisieran. Así que eso es exactamente lo que hice, fui a la universidad y me gradué con honores, conseguí un puesto fantástico en una empresa en la que hice prácticas nada más salir de la universidad y he estado ganando seis cifras desde que cumplí 23 años. Cuando volvía a casa por vacaciones, contaba a mi familia cómo me iba y recibía cumplidos al azar de los miembros de la familia ampliada, pero mis propios padres nunca se esforzaron por reconocer mis logros y felicitarme por ellos. De adulta, sabía que no debía contarle a mi madre mi alto cargo en la empresa o lo mucho que ganaba, porque sabía que sólo conseguiría que se resintiera más conmigo, pero se lo conté a mi padre y un año incluso me dijo que estaba contento por mí y fue lo más bonito que ninguno de mis padres me había dicho nunca. Pero incluso de adulta mi madre seguía tratándome como a una suposición no deseada y aunque sólo los veía durante las fiestas hacía todo lo que estaba en su mano para quitarme la atención de encima si alguien me hacía una pregunta o dirigía la conversación hacia mí. Por ejemplo, un año estábamos cenando en Navidad cuando mi tío me felicitó por un ascenso del que le había estado hablando ese mismo día. Era mi segundo ascenso en la empresa y además había conseguido un aumento importante. Le había contado que estaba pensando en comprar mi primera casa. Mi tío mencionó el ascenso y la posible casa y algunos otros miembros de la familia me felicitaron y se mostraron inesperadamente amables con la noticia. Otro de mis primos me preguntó en qué son estaba buscando casa y fue entonces cuando mi madre me cortó y me dijo, esto es aburrido. ¿Podemos cambiar de conversación? Luego, en voz baja, la oí decir, probablemente ni siquiera sea verdad. Acabé comprando mi casa ese mismo año y, cuando lo publiqué en las redes sociales, a toda mi familia le gustó, excepto a mi madre. Sabía que probablemente estaba enfadada porque mi hermana estaba teniendo una experiencia vital completamente opuesta a la mía. Ella había ido a la universidad nada más salir del instituto, todo pagado por mis padres, y acabó fracasando y quedándose embarazada de su primer novio universitario. Tenía la ligera sospecha de que mis padres le habían pedido que se deshiciera del embarazo, pero ella acabó quedándoselo e intentó que funcionara con el padre de su bebé, Al, que solo conocía desde hacía cuatro meses. Bueno, resulta que eran completamente incompatibles pero supongo que eso no les impidió intentar que las cosas funcionaran o solucionar su relación teniendo otro hijo. Recuerdo que tuve que contener las lágrimas cuando vi que publicaba que iba a tener un segundo hijo porque sabía que probablemente el bebé nacería en un ambiente tóxico, ya que mi hermana era una persona tan horrible como su padre. Lo había conocido en las fiestas pero nunca se molestaba en recordar mi nombre o entablar conversación conmigo y todos los años traía a casa bandejas de comida a pesar de no traer nada. Obviamente la relación entre mi hermana y yo no mejoró a medida que crecíamos y básicamente no nos hablábamos una vez que ambas nos mudamos de casa de nuestros padres. Nos teníamos en las redes sociales y las pocas veces que nos veíamos durante las vacaciones mi hermana me hacía comentarios desagradables sobre mi peso o mi forma de vestir. Sinceramente, creo que se estaba proyectando porque llevo mucha ropa de marca y me gusta cambiar de bolso y me preguntaba constantemente que, bolso falso, me había traído esta vez. Un año, en cuanto entré por la puerta para Acción de Gracias, me miró de arriba abajo y me dijo textualmente, veo que te has vuelto a arreglar como la zorra engreída que eres. Era tan ridículamente grosera e innecesaria e incluso me insultaba constantemente delante de sus hijos, profiriendo insultos y todo eso a pesar de que sus hijos eran pequeños. No me siento mal diciendo que mi hermana es pura basura y que no me sentí mal por nada de lo que hice después de que un día dejara a sus hijos en mi puerta de la nada. Acababa de relajarme en mi casa una mañana de fin de semana después de una larga semana de trabajo cuando sonó el timbre y me quedé completamente sorprendida al ver a los hijos de mi hermana, de 10 y 7 años, de pie en mi porche con bolsas de viaje. Cuando les pregunté qué hacían aquí, me dijeron que su madre se iba de vacaciones ocho semanas y que me había dicho que yo los cuidaba. Mi hermana y yo no habíamos hablado desde la barbacoa familiar del 4 de julio, en la que me dijo que no comieran más de un plato porque estaba harta de mirarme la parte de arriba de los panecillos. No tenía ni idea de por qué pensaba que iba a ser su niñera gratis durante dos meses. Mis sobrinos eran buenos chicos tranquilos que obviamente también estaban confundidos, así que les dejé entrar mientras empezaba a llamar a mi hermana. Mi hermana ignoró mis 10 primeras llamadas, pero seguí llamándola hasta que por fin contestó. En cuanto contestó, le dije que de ninguna manera iba a cuidar a sus hijos y que si no venía a recogerlos ella misma lo antes posible, llamaría a los servicios de protección de menores. Estaba literalmente buscando en Google el número de los servicios de protección de menores mientras la tenía en el altavoz cuando me soltó una bomba. Su voz se volvió increíblemente grave y aterradora mientras me chantajeaba diciendo que llamaría a mi trabajo y les informaría de que no estaba tomando mi medicación bipolar y conseguiría que me despidieran. Aunque mi hermana era una idiota que no entendía nada de mi trabajo, mi carrera era lo más importante para mí y no podía arriesgarme a que nadie amenazara mi puesto allí. Colgué después de que me dijera eso e intenté averiguar qué hacer a continuación, sentía que la cabeza me iba a estallar del estrés. No sólo no podía cuidar de sus hijos, sino que tenía planeado un viaje dentro de un mes para visitar a mi novio a distancia, Eric, en Australia y conocer a su familia por primera vez. Llevábamos saliendo un tiempo y había estado esperando este viaje todo el año. Ahora mi vida se había convertido en un caos por culpa de la idiota de mi hermana y no tenía ni idea de lo que iba a hacer. No tenía ni idea de a quién más llamar que a mi madre y no debería haberme sorprendido que se pusiera del lado de mi hermana. ¿Cómo? Siempre había hecho, literalmente. Le conté a mi madre que mi hermana ni siquiera había venido a dejar a sus propios hijos y ella me dijo que, de todas formas, ya eran mayores para venir solos a mi casa. Mi madre empezó a culparme y a decirme que mi hermana había hecho mucho por mí y que yo tenía que estar a su lado por esta vez, ya que nunca lo había estado. Eso me hizo perder la cabeza y le grité con todas mis fuerzas y le pedí que me dijera una sola vez en la que mi hermana hubiera estado ahí para mí o hubiera mejorado mi vida de alguna manera. Le dije a mi madre que tanto ella como mi hermana nunca habían estado ahí para mí y que me habían tratado como si fuera un perro sucio en su casa en lugar de su propia familia. Exigí a mi madre que me visitara para que, en el peor de los casos, pudiera dejar a mi madre en mi casa mientras yo volaba a Australia como cuidadora de mi sobrino en mi lugar. Tenía muy pocas esperanzas de que mi hermana abandonara su viaje para volver a por sus hijos, ya que se había apresurado a dejármelos a mí. Cuando mi madre por fin llegó a mi casa estaba más fría que nunca y me miró con los mismos ojos de odio que siempre me había dedicado. Nos sentamos en el salón y mi madre me explicó que, como siempre, me estaba portando fatal con mi hermana y me sermoneó sobre la importancia de estar en familia cuando uno necesita ayuda. Hice caso omiso de todas las tonterías de mi madre y le pedí que me dijera exactamente en qué tipo de vacaciones estaba mi hermana que eran tan importantes como para olvidarse de sus hijos y dejarlos con alguien que la odiaba, a pesar de ser su propia hermana. Le dije a mi madre que todo esto era raro y sospechoso y que el hecho de que mi hermana desapareciera durante ocho semanas de la nada y dejara atrás a dos niños pequeños no tenía ningún sentido y que quería saber la verdad si iba a involucrarme sin consentimiento en algo así. Fue entonces cuando la cara de mi madre cambió y finalmente me admitió que mi hermana no se iba de vacaciones, sino que su padre la llevaba en avión. Literalmente me reí cuando me lo dijo porque pensé que estaba bromeando, pero su cara era muy seria. Estaba tan agotada emocionalmente en ese momento que enloquecí con mi madre preguntándole cómo podía estar de acuerdo con esto de alguna manera. Le dije que había criado a una hija perdedora que había dejado el país para ir a ver a un sugar daddy en lugar de conseguir un trabajo para mantener a sus hijos. Mi madre, por supuesto, me echó en cara todas mis palabras y defendió a mi hermana como siempre había hecho y en un momento dado llegó a decir que no importaba cuánto dinero tuviera o lo bonita que fuera mi casa. Yo siempre sería él, patito feo, comparada con mi hermana, nací fea e iba a morir fea. Después de que dijera eso tuve que contenerme para no agarrarla por la camisa y echarla de mi casa. Cuando le grité a mi madre que se largara de mi casa, ella me contestó que no se iba a ir a ninguna parte y, cuando intenté sacarla de la habitación, me empujó con todas sus fuerzas contra una mesa de centro en la que había uno de mis jarrones favoritos. Mi novio me lo había regalado la última vez que había visitado Estados Unidos y era una de mis posesiones favoritas, pero después de que mi madre me empujara contra la mesita, se cayó al suelo y se rompió en un montón de trocitos. Mirar el jarrón destrozado en el suelo me hizo sentir igual de rota y creo que tuve un colapso mental total y empecé a gritar y llorar a mi madre para que se fuera de mi casa donde estaba llamando a la policía por ella. Me siento tan mal porque mis sobrinos definitivamente podían oírme desde la otra habitación, pero yo era un desastre en ese momento. Había sido un día tan largo y doloroso. Cuando por fin conseguí sacar a mi madre de casa, mi sobrino asomó la cabeza por la habitación y me preguntó si todo iba bien. Tenía los ojos tan abiertos y parecía tan nervioso y triste que se me partió él. Corazón. Aunque no los conocía muy bien, eran unos niños con una madre desastrosa y me sentí muy mal por ellos en ese momento. Pedí doordas para todos y les dejé ver películas y jugar a videojuegos en mi salón hasta que se desmayaron tarde. Sé que probablemente no es lo mejor para los niños, pero yo solo quería que tuvieran una noche tranquila y divertida después de lo que habían soportado hasta entonces. Acabé desmayándome en mi propia habitación y a la mañana siguiente, después de darle el desayuno a mi sobrino, empecé a intentar volver a ponerme en contacto con mi hermana. Al igual que la última vez que intenté contactar con ella, solo lo hizo después de que la llamara unas 15 veces. Cuando por fin conseguí hablar con ella, empecé a gritarle por haberme destrozado la vida y volví a hablar de los servicios de protección de menores. Mi hermana se rió siniestramente por teléfono y volvió a decirme que era mi decisión. Que podía cuidar a sus hijos o perder mi trabajo. En un momento dado, me espetó que sabía que yo no era nadie sin mi trabajo y que volvería a ser una perdedora sin él. Tenía mi título y un currículum sólido, pero realmente me identificaba con mi éxito profesional y haría cualquier cosa por no perderlo. En ese momento, me puse a llorar y le pregunté a mi hermana por qué me odiaba tanto y por qué había abandonado a sus hijos por un padre rico. Ella solo dijo que era el tipo de mujer que podía ganar millones con un sugar daddy en dos meses y que eso era algo de lo que yo nunca tendría que preocuparme. Creo que ella solo estaba tratando de derribarme y hacerme sentir pequeño en ese momento, así que me di por vencido y, honestamente, estaba funcionando. Fuimos de ida y vuelta por un tiempo hasta que mi hermana, literalmente, me colgó después de una última amenaza de ponerse en contacto con mi trabajo y yo solo rompí a llorar de nuevo al darse cuenta de que no tenía poder contra ella. Mis sobrinos estaban abajo viendo una película. En el salón, así que tuve intimidad arriba y decidí llamar a mi novio. No había tenido ocasión de hablar con él desde que habían dejado a mis sobrinos en la puerta de mi casa y acabé rompiendo a llorar inventándole todos los detalles de la situación. No pude contener las lágrimas mientras le contaba las amenazas de mi hermana y las continuas faltas de respeto de mi madre y le contaba cómo me sentía completamente atrapada por mi hermana. Aunque está en la otra punta del planeta, mi novio me hizo sentir muy querida y apoyada y fue literalmente la única persona que estuvo de mi lado, por lo que le estoy muy agradecida. Me dijo que mi hermana podía estar cometiendo varios delitos al abandonar a sus hijos y amenazarme con un chantaje profesional y que tenía que conseguir pruebas sólidas de sus actos. Me sugirió que volviera a ponerme en contacto con mi hermana e intentara que repitiera su amenaza sobre las falsas acusaciones médicas, pero esta vez grabando en secreto la conversación como prueba. Mi novio conocía mi pasado con mi hermana y mi madre y señaló que mi hermana estaba claramente desquiciada y que no le costaría mucho a mi hermana actuar según esta amenaza y que yo debería hacer todo lo posible para prepararme. Por supuesto, me asustó oír eso, pero tenía toda la razón, sabía que mi hermana estaba loca más que nadie y decidí seguir su plan. Aunque todavía me sentía muy abrumada emocionalmente por todo lo que estaba pasando, quería que mis sobrinos se sintieran cómodos y cuidados. Sabía lo que se habría sentido siendo un niño en un hogar donde no te querían y no quería hacer sentir así nunca a estos inocentes chiquillos que estaban emparentados conmigo. Acabé bajando las escaleras y jugando un rato con ellos a un videojuego multijugador y acabó siendo muy divertido. Se sorprendieron mucho cuando supe jugar a los shooters en primera persona y nos vimos tan monos mientras se reían a carcajadas viéndome recibir casteriz coelle tras casteriz coelle. No esperaba. Estrechar lazos con ellos después de un fin de semana tan estresante, pero cuando pedimos pizza todos juntos e hicimos un concurso para ver quién comía más trozos de pepperoni, me di cuenta de que, sinceramente, me encantan los dos chiquillos. No se parecían en nada a su madre, aunque sabía que mi hermana no podía haber sido una gran madre, los dos eran muy educados y aunque les costó un poco salir de su caparazón, los dos eran unos niños muy dulces y divertidos. Eran muy buenos limpiando lo que ensuciaban y siempre decían por favor y gracias. Como yo estaba pasando el rato con mis sobrinos en la tarde me di cuenta de que ambos tenían agujeros en los calcetines y la ropa de mi sobrino mayor parecía un poco pequeño en él. Miré el resto de la ropa que mi hermana había metido en la maleta y me di cuenta de que era vieja o demasiado pequeña para los niños a los que iba destinada. Una vez más, no me sorprendió mucho que mi hermana fuera una madre tacaña y negligente y decidí llevar a mis sobrinos al centro comercial a comprar ropa nueva. Casi lloré varias veces durante ese viaje al centro comercial porque mis sobrinos salieron completamente de sus caparazones y estábamos tan emocionados y felices corriendo por el centro comercial. Como he dicho, recuerdo lo que sentí cuando era una niña abandonada y quería que sintieran que podían tener lo que quisieran y que yo estaba ahí para ellos y quería hacerlos felices. Así que cada vez que pasábamos por delante de un escaparate y ellos querían entrar en una tienda, entrábamos y yo les compraba todo lo que querían. Era imposible no hacerlo. A mi sobrino más pequeño le faltaban los dos dientes de delante y cada vez que me regalaba su sonrisita vacía me dolía el corazón y tenía que comprarle otra golosina o juguete. Ese día los dejé a todos con ropa nueva que les quedaba genial y les sentaba de maravilla y también les había comprado a los dos consolas Nintendo. Era tan difícil no mimarlos, yo no tenía hijos en los míos y me sobraba el dinero para comprarles las cositas que querían. Cuando les compré las consolas, los dos rompieron a llorar y me abrazaron. Me di cuenta de que el niño de 10 años había vuelto a llorar mientras volvíamos a casa y le pregunté si estaba bien. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó por qué estaba siendo tan amable con ellos y por qué se lo merecían. Le dije que se merecían mi amabilidad porque eran mis hijos también y que eran niños y que sólo eso significaba que merecían ser felices. Esto sólo pareció hacerle llorar más y me dijo que se sentía enfadado con su madre por mantenernos separados. Esto me rompió el corazón y le dije que lamentaba que no hubiéramos podido conocernos antes, pero que me alegraba mucho de que él y su hermano estuvieran aquí conmigo ahora, aunque no lo hubiera esperado. Le hice algunas preguntas sobre cómo era su vida en casa y era exactamente como esperaba. Mi sobrino mayor y mi sobrino menor empezaron poco a poco a contarme lo mal que les trataba a veces su madre. Sentí que mi corazón se rompía en mil pedazos al escuchar esto. Sabía que mi hermana y su papá bebé eran personas horribles que probablemente lo hacían pero era otra cosa escucharlo directamente de sus bocas y oír el dolor en sus voces. Cuando llegamos a casa cociné una gran cena para todos nosotros y ellos platearon juntos sus interruptores durante el resto de la noche. Las dejé solas en el salón para ir a llamar de nuevo a mi hermana a mi habitación, dispuesta a llevar a cabo el plan que me había dado mi novio. Esta vez me esforcé al máximo por mantener la calma y la serenidad al teléfono, aunque quería llamar a mi hermana por todos los nombres y no fue difícil dirigir la conversación hacia la acusación médica. En cuanto volví a sacar el tema de los servicios de protección de menores, mi hermana se puso como loca y me lanzó la amenaza a la cara, insistiendo en que me despedirían por ser una puta loca en secreto y diciendo que no le importaba si realmente me tomaba la medicación o no, que nadie iba a saber si estaba mintiendo, que nadie creería a una puta loca y enferma como yo y que, de todas formas, no me merecía el trabajo. Sinceramente, creo que mi hermana podría haber estado drogada durante la llamada porque sonaba como si estuviera colgada y no paraba de repetir frases disparatadas. Cuando conseguí lo que necesitaba de la llamada, le colgué a mi hermana porque no paraba de decir que no me merecía nada en esta vida, que no me merecía nada una y otra vez. Como fuera, aparté sus palabras de mi mente mientras me aseguraba de haber grabado bien toda la llamada. Tenía a mi hermana grabada en audio diciendo que iba a hacer falsas acusaciones médicas a mi jefe. Me di cuenta de lo genial que había sido mi novio al sugerirme que grabara la llamada y empecé a prepararme emocionalmente para las consecuencias y mi hermana seguía adelante con su amenaza. Después de conseguir la grabación, hice todo lo posible por calmarme y acostar a mis sobrinos. A la mañana siguiente, antes de que se despertaran, llamé al Servicio de Protección de Menores en cuanto se abrió la línea y denuncié toda la situación. Les expliqué cómo mi hermana había abandonado a sus hijos y cómo estábamos completamente distanciados. Incluso quería que nos alejáramos para decir que ella no solo los había abandonado, sino que los había dejado aquí bajo pretextos completamente falsos y luego había utilizado la manipulación y la coacción para obligarme a cuidar de ellos. Me sorprendió que los servicios de protección de menores fueran bastante serviciales y les mostré la grabación. El agente con el que hablé se tomó un momento para escuchar la grabación y dijo que estaba claro que mi hermana estaba utilizando el chantaje para abandonar a sus hijos y que, sin duda, estaba cometiendo una letanía de delitos. El agente me informó de que abrirían una investigación inmediatamente y que se pondrían en contacto con mi hermana lo antes posible. Estaba temblando después de la llamada y traté de descomprimirme lo mejor que pude y pasar el resto del día con mis sobrinos relajándome y estrechando lazos con ellos. Mi madre acabó llamándome al día siguiente y no tengo ni idea de por qué lo cogí. Creo que todavía estaba desorientada y emocionalmente vulnerable y acabé teniendo otra gran pelea con ella por teléfono. Se me escapó que había llamado a los servicios de protección de menores y que mi hermana pagaría por la forma en que me había tratado. Para ser sincera, estaba temblando después de esas llamadas. El mero hecho de llamar a los servicios de protección de menores me ponía muy nerviosa y, después, pelearme con mi madre por teléfono y contarle lo de los servicios de protección de menores me parecía un gran error. No me arrepentí de haber llamado a los SPI, pero sabía que mi madre haría cualquier cosa para proteger a mi hermana y que no le importaba la seguridad de mi sobrino igual que a mi hermana. Todo lo que realmente sabía de mi madre era que me odiaba y que quería a mi hermana y estaba segura de lo que pasaría después. Era absolutamente imposible que mi madre no se pusiera inmediatamente en contacto con mi hermana después de enterarse de que me había puesto en contacto con los SPI e intentara ponerla dos pasos por delante de mí. Estaba segura de que me había colgado el teléfono para llamar a mi hermana inmediatamente y era imposible que mi hermana no supiera que había llamado a los SPI al día siguiente. Pasé la noche en vela y a la mañana siguiente, cuando llegué al trabajo, mi recepcionista me informó de que mi supervisor había programado una reunión conmigo antes de comer, lo que significaba que era urgente. A pesar de lo nerviosa que me puse al enterarme de esta reunión improvisada, sabía que se avecinaba y, como ya he dicho, sabía que mi hermana estaba loca y estaba claro que lo único que quería era arruinarme la vida. Me senté en la reunión y me crují los nudillos para intentar aliviar la tensión que sentía. Mis dos supervisores estaban allí y también un superior al que no conocía de nada. Todos me miraban con desconfianza en los ojos y me sentí como un bicho bajo un microscopio. En efecto, me explicaron que una fuente de confianza de mi familia se había puesto en contacto con ellos y les había informado de que yo podía estar desmedicado por una enfermedad mental grave. Incluso me dijeron que les habían dado detalles extremos sobre anteriores brotes mentales que yo había tenido y que les preocupaba que yo tuviera un brote psicótico dentro de la oficina. Pero ni ellos ni mi hermana sabían lo preparada que había estado para la reunión de hoy. Por supuesto, sabía que mi hermana iba a cumplir su amenaza. Siempre me había odiado y poder robarme mi alto puesto remunerado sería la mayor putada para su fea hermanita, y sabía que no dudaría en hacerlo, sino que se rebodearía en ello. Si no hubiera estado cuidando a sus sobrinos, incluso si no hubiera llamado a los servicios de protección de menores, estoy segura de que me lo habría ocultado y habría seguido chantajeándome para que hiciera lo que quisiera que hiciera por ella. Así que, en cierto modo, me alegré de ocuparme de esto y de quitarme de encima la mierda de mi hermana. Saqué mi maletín y entregué a todos los supervisores una copia de la carta de mi médico, así como la documentación adjunta que demostraba que había seguido diligentemente mi régimen de medicación. Había pruebas que se remontaban a casi cinco años atrás de que nunca había faltado a la fecha de recogida de la receta y de que mi medicación había sido regular, así como mi estado de ánimo. Tenía la verificación no sólo de mi médico de cabecera, sino también de mi terapeuta y mi psiquiatra. Les di a mis supervisores una explicación informativa pero concisa sobre los problemas de mi familia y los problemas de salud mental de mi hermana, y les informé de que las reclamaciones eran totalmente infundadas y que podían estar seguros de mi estabilidad gracias a toda la documentación médica que les había proporcionado. Mis supervisores tardaron un rato en revisar toda la documentación, pero en cuanto vieron que tenía pruebas médicas de varios médicos, parecieron completamente satisfechos e incluso me pidieron disculpas por las molestias de convocarme a esta reunión y me explicaron que simplemente tenían la responsabilidad de hacer las diligencias debidas antes de cerrar este asunto. Mi supervisor incluso aprovechó la reunión para felicitarme por el buen trimestre que acababa de pasar y presumió de mi rendimiento ante los demás supervisores, lo que me hizo parecer excelente. Salí literalmente de la reunión riéndome por lo bien que había ido a pesar de la razón de la misma y pensé en lo mal que le había salido el tiro por la culata al estúpido plan de mi hermana. Apenas pude concentrarme en mi trabajo durante el resto del día porque no dejaba de sonreír tontamente cada vez que pensaba en cómo iba a llamar a mi hermana al terminar de trabajar y contarle que su plan había sido un completo fracaso. Llamé a mi hermana en cuanto llegué al coche y casi lloró de risa cuando le conté que la reunión sólo había durado 15 minutos porque había sonado como una loca y una estúpida al teléfono y mis jefes nunca la habían creído. Mi hermana se enfureció y me acusó de mentir y dijo que estaba segura de que me habían despedido y que yo sólo estaba intentando salvar las apariencias. Esto me hizo reír más y le dije que había fracasado intentando que me despidieran como había fracasado en todo lo demás en su vida. Le dije que la única habilidad que tenía como mujer de 40 años era mentir y fracasar y que hasta sus propios hijos estaban decepcionados de ella. Mi hermana volvió a perder los estribos y no paró de insultarme una y otra vez. Afirmó que la había traicionado completamente y dijo que iba a coger el primer avión de vuelta y que iba a hacer que me arrepintiera de todo lo que le había hecho. Todavía me estaba riendo después de la llamada pero cuando llegué a casa y me reuní con mis sobrinos, que estaban de mucho mejor humor desde que los habían dejado en mi casa, me di cuenta de que toda esta situación estaba lejos de terminar y podría empeorar antes de mejorar. Lo único que sabía con certeza era que mi hermana estaba completamente loca y ahora estaba volando a casa desde otro país para vengarse de mí. Me di cuenta de que estaba realmente aterrorizada por lo que iba a pasar a continuación. Mi hermana básicamente no tenía nada que perder en este momento y siempre había estado trastornada y empecé a temer por mi seguridad. Entonces empecé a pensar en mis sobrinos. Me pregunté si había cometido un error llamando a los servicios de protección de menores. Una gran parte de mí deseaba que mi hermana hubiera perdido su pasaporte en el extranjero y nunca hubiera vuelto a casa. Me había acercado tanto a mis sobrinos en los dos últimos días y me di cuenta de que se me iba a romper el corazón cuando tuvieran que marcharse. No quería despedirme de ellos, no quería verlos volver a los brazos de mi hermana. Ella estaba perpetuando lo mismo que mi madre me había hecho a mí y me di cuenta de que la odiaba más que a nadie en esta tierra. Fui a ver cómo dormían mis sobrinos, ya que no podía dormir porque mi mente iba a mil por hora y lloré en silencio en el pasillo después de cerrar la puerta de la habitación de invitados. Eran unos niños tan inocentes y no se merecían nada de esto, el día siguiente fue una completa mierda. Me despertó el sonido de alguien llamando a mi puerta, aunque sonaba como alguien golpeando un saco de arena una y otra vez en mi puerta principal. Cuando la abrí estaba mi hermana junto a un tipo, que debía de medir 1,80 y pesar casi 90 kilogramos. Era gigantesco y una de sus manos era del tamaño de toda mi cabeza. Apenas puedo ver a mi madre de pie justo detrás de él y antes de que pudiera abrir la boca para decirles que se largaran de mi propiedad, el hombre me puso la mano en el hombro y me empujó hacia abajo con todas sus fuerzas. Mi hermana, mi madre y el desconocido entraron en mi casa y yo me desplomé en el suelo mientras me dolía el hombro donde el hombre me había tirado. Inmediatamente empecé a gritar a mi hermana por haber traído al desconocido a mi casa y a pedirle a gritos que no me tocara, pero él solo parecía hablar ruso. No tenía ni idea de cómo estaba pasando esto y entonces me di cuenta de que mi hermana se había adelantado a los SPI en mi casa. Estaba previsto que vinieran sobre las 11 de la mañana de ese día, pero mi hermana había tirado la puerta abajo a las 8. Mis sobrinos se habían despertado por todo el alboroto y en ese momento salían de la habitación de invitados con ojos soñolientos. Intenté interponerme entre ellos y protegerlos del extraño, pero mi hermana le ladró al hombre que fuera a meter a mis sobrinos en el coche. Fue un completo caos. Una vez que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, mis dos sobrinos empezaron a pedirle a mi hermana que los dejara conmigo. Intenté de nuevo arrancar a mi sobrino mayor de los brazos del enorme desconocido, pero esta vez me agarró la cabeza y la lanzó contra la pared. Vi las estrellas mientras me hundía en el suelo y veía cómo se llevaba a mis dos sobrinitos fuera de mi casa. No había nada que pudiera hacer. Mi madre también estaba llorando, pero se fue con ellos también. Antes de que todos salieran de mi casa mi hermana se acercó a mí mientras me sujetaba la cabeza con las manos y cuando la miré me escupió a la cara cuadrada. Fue lo más asqueroso que me han hecho nunca y uno de los peores días de mi vida. Todos se fueron en un suburban negro gigante en el que nunca había visto a mi hermana. No tenía ni idea de quién era el hombre y no podía creer el trauma que mi hermana acababa de infligir a todo el mundo. Ni siquiera les había dejado llevarse sus cosas, se habían ido sin ropa, sin interruptores y sin desayunar. Se me rompió el corazón por ellos y tuve un ataque de ansiedad como nunca antes había tenido. No me había dado cuenta de lo mucho que me dolería preocuparme tanto por mis sobrinos, pero en serio, quiero a esos chicos con todo mi corazón y solo quería protegerlos y asegurarme de que estuvieran cuidados como nunca lo había estado cuando tenía su edad. Pero ahora estaban asustados y sin zapatos en un coche cualquiera con mi psicótica hermana y un enorme desconocido. Estaba tan disgustada con el comportamiento de mi madre. No podía creer que se hubiera quedado de brazos cruzados mientras veía a ese hombre enorme zarandearme en mi propia casa y sacar a mis sobrinos de casa de su tía sin decir una palabra. No podía creer lo malvada que se había vuelto mi familia y no podía dejar de pensar en mis sobrinos. Después de calmarme por mi ataque de ansiedad me di cuenta de que necesitaba entrar en acción y que el tiempo era esencial, y se me estaba acabando. Cuando por fin recobré el sentido llamé inmediatamente a la policía y resultó que ya estaban al corriente de la investigación en curso porque los servicios de protección de menores estaban implicados y tenían un caso abierto contra mi hermana. Les di todos los detalles de lo que acababa de ocurrir en mi casa hacía solo unos minutos y el agente que estaba al teléfono me ayudó muchísimo. Me temblaba la voz, pero intenté mantenerme firme y concentrada mientras describía al desconocido y me atormentaba intentando recordar la imagen de la matrícula. Por suerte, debido a la gran responsabilidad que tengo en mi trabajo, estaba acostumbrada a captar y recordar pequeños. Detalles que otras personas ignoraban, de algún modo, me las arreglé para recordar todos y cada uno de los números y letras de la matrícula del suburbano. Les di a los policías una descripción del desconocido, la matrícula completa y una descripción de la ropa que llevaban mi madre y mi hermana. Realmente creo que mi hermana estaba colocada cuando vino a mi casa aquella mañana. Tenía un aspecto absolutamente salvaje y una mirada desorbitada. Creo que había estado consumiendo sustancias desde que aterrizó en el extranjero, dondequiera que estuviera, de vacaciones, con su papi. Mi hermana estaba loca, pero era como si algo se hubiera roto en su interior y nunca la había visto actuar de una manera tan verdaderamente articulada y alejada de la realidad. Después de dar a la policía todos los detalles que podía recordar sobre mi hermana y el coche en el que se habían marchado, colgué e hice todo lo que pude para distraerme. Pero, literalmente, no podía concentrarme en nada más. No podía dormir, no podía comer, no podía dormir la siesta, no podía ver nada en la televisión. Cada vez que cerraba los ojos veía las caras de mis sobrinitos y no podía pensar en otra cosa que no fuera asegurarme de que estaban bien. Pensé más en mi madre y en por qué siempre había puesto excusas tras excusas a mi hermana, y en cómo eso había permitido que mi hermana creciera hasta convertirse en una persona realmente malvada. Incluso me encontré pensando en el viaje de mi hermana, preguntándome qué tipo de cosas había hecho allí, si realmente tenía un sugar daddy y cuánto le había pagado. Me preguntaba si el dinero que había ganado en su viaje había merecido la pena. Incluso llegué a pensar en cómo sería si estuviéramos solos mis sobrinos y yo. Tenía sitio para ellos y ahora definitivamente también lo tenía en mi corazón. Cuanto más pensaba en ello, más deseaba ese resultado. Mi hermana fuera de escena y solo mis sobrinos y yo. Yo podía darles todo lo que mi hermana no podía, y si mi hermana y yo acabábamos ante un juez en una batalla por la custodia de mis sobrinos, el juez se quedaría mirando a una mujer con un amante en el extranjero y a otra con varios títulos y un ático. Intenté pensar en cosas positivas, pero en mi mente no dejaban de aparecer oscuros temores sobre la seguridad de mi sobrino. Me preguntaba si el hombre gigante que había traído a mi casa era su sugar daddy. Me preguntaba si estaba con mis sobrinos. Estaba tumbada en el sofá mirando al techo sin darme cuenta de cuánto tiempo había pasado cuando por fin recibí una llamada de la comisaría. Llevaban horas buscando el suburbano en el que se había marchado mi hermana y por fin los habían encontrado. El agente que me había devuelto la llamada era el mismo de antes y siguió siendo muy servicial y compartió conmigo un montón de detalles. Me dijo que tenían tres coches de policía diferentes en el lugar cuando fueron a detener el todoterreno negro, ya que sabían que el hombre ya había sido violento esa mañana. Efectivamente, incluso con las armas de fuego apuntándole, el hombre corrió hacia adelante e intentó atacar a un agente y acabó recibiendo un golpe en el muslo. Había golpeado a dos agentes en la cabeza y le había puesto un ojo morado a un agente. Mi hermana también había agredido físicamente a la gente que había intentado esposarla inicialmente. Intenté imaginármelo, mi hermana enloquecida y el gigantesco desconocido luchando físicamente contra un grupo de policías en el arsén de la autopista. No podía creer que algo así estuviera ocurriendo realmente en mi familia y no lo estuviera viendo en un reality show o algo así. Todavía estaba en estado de Sok por todo lo que el agente me había contado sobre la detención de mi hermana cuando empezó a decirme que mi hermana quería hablar conmigo. No podía creer lo que oía y me confirmó que mi hermana estaba segura de que quería utilizar su única llamada conmigo. Le pregunté al oficial si pensaba que ella iba a pedirme dinero para la fianza y él fue honesto y dijo que sí, que eso era lo que ella estaba gritando. Le dije al oficial que ni siquiera iba a coger su llamada y que por mí se podía pudrir allí. El agente acabó riéndose comprensivamente y finalmente terminé la llamada sin hablar con mi hermana. Fue un completo desastre, aunque mi hermana por fin estaba entre rejas, donde debía estar. Me enteré de que mis sobrinos estaban bajo la protección del servicio de protección de menores, aunque estaban a salvo, estaba muy preocupada. Además, solo me quedaba una semana para viajar a Australia y si no lo hacía perdería miles y miles de dólares en reservas. Además, como ya he dicho antes, si cancelaba el viaje habría sido muy irrespetuosa con la familia de mi novio, incluso antes de tener la oportunidad de conocerlos. Había planeado casarme con mi novio algún día y lo último que quería era dar a su familia una mala primera impresión de mi si iba a estar en su vida para siempre. Llamé al servicio de protección de menores para saber cómo estaba mi sobrino y les pregunté si podía hablar con ellos, pero no me dejaron. Intenté explicarles que yo era de la familia y parte de la única familia mentalmente estable que tenían, pero no les importó. Estaba tratando con un departamento diferente al que había contactado antes y fueron implacables. En ese momento estaba completamente agotada emocionalmente y oficialmente me había quedado sin opciones. Pasé el resto de la semana haciendo todo lo posible por preparar mi viaje mientras seguía rompiendo a llorar al azar al recordar a mis sobrinos y pensar dónde podrían estar. Me sentía tan mal porque mi novio y yo habíamos estado tan emocionados por este viaje durante tanto tiempo, y ahora por fin había llegado y yo. Estaba completamente distraída y llena de ansiedad. Todas nuestras conversaciones durante la semana previa a mi vuelo acabaron siendo sobre lo nerviosa intensa que me sentía a pesar de que mi novio fue increíblemente amable y me apoyó como siempre. Estaba tan enfadada con mi hermana por cómo nos había tratado a sus sobrinos y a mí, y no podía creer lo trastornada que se había vuelto mi vida por la única decisión de mi hermana de ir a visitar a su estúpido soberdaddy. Estaba tan agradecida de que mi trabajo hubiera sido comprensivo, pero solo pensar en cómo mi hermana se había apresurado a intentar que me despidieran me hacía sentir tan traicionada y angustiada por cualquiera de mi familia. Incluso mi padre estaba fuera en algún sitio y no se involucraba en todo este drama cuando seguramente estaba al tanto de todo. No tenía carácter, igual que la inútil de mi madre. A mi madre ni siquiera le importaban sus nietos, había permitido las decisiones idiotas de mi hermana y eso había llevado a que sus nietos estuvieran bajo la custodia de extraños. Estaba sentada en el bar del aeropuerto el día de mi vuelo a Australia, con dos cócteles cuando empecé a mirar unas fotos de mis sobrinos que había hecho mientras se quedaban conmigo. Nos habíamos hecho unas fotos tontas en el fotomatón del centro comercial todos juntos y no pude evitar ponerme a llorar de nuevo por lo mucho que los quería y los echaba de menos. Decidí que esa sería la última vez que lloraría hasta que volviera a Estados Unidos y me dije a mí misma que tenía que esforzarme al máximo para disfrutar del tiempo con mi novio y su familia. Yo también tenía una vida y no podía dejar que mi hermana me la arruinara, ni siquiera desde el otro lado del mundo. Mi estancia en Australia terminó siendo increíble. No había visto a mi novio en meses y cuando corrió hacia mí en el aeropuerto y me recogió al estilo princesa sentí que mi corazón explotaba de felicidad. Había pasado por tantas cosas en las dos últimas semanas que volver a los brazos de mi novio, que era tan cariñoso y atento conmigo, me hizo sentir tan curada y él dedicó cada momento del viaje a atenderme. Conocer a su familia fue excelente y me llevé bien con sus padres en cuanto me los presentaron. Resultaron ser unas personas muy activas y divertidas, e hicimos mucho turismo juntos, donde me llevaron a sus excursiones y vistas naturales favoritas de la zona. En una ocasión, mi novio me llevó de excursión a su cascada secreta favorita y nos bañamos desnudos juntos, nadamos, reímos y nos besamos durante horas. Fue uno de los días más románticos de mi vida y no podía creer lo bien que había salido el viaje, a pesar de lo preocupada que estaba antes de irme. Pero claro, cuando llegué a casa, se reanudó la pesadilla con mi hermana. Decidí ir a la comisaría local un par de días después de aterrizar en Estados Unidos para presentar oficialmente cargos no solo contra mi hermana, sino también contra mi madre por allanamiento de morada. Hicieron que ese hombre literalmente me levantara y me tirara a un lado para poder irrumpir en mi casa y yo no lo iba a dejar pasar. Cuando fui a presentar la denuncia, me enteré de que la investigación del Servicio de Protección de Menores sobre mi hermana estaba en curso y me sentí un poco frustrada al oír que aún no habían encontrado nada concluyente. Si hubieran hablado con mis sobrinos habrían entendido por lo que habían pasado. Para colmo, mi hermana había sido detenida literalmente con un tipo que había agredido a varios policías, por lo que no veía cómo eso mejoraba el hecho de que fuera claramente una madre inadecuada para mis sobrinos. Ese día salí de la comisaría contenta de que se hubieran presentado cargos contra mi familia, pero increíblemente frustrada al saber que la investigación de la CPS aún no se había resuelto. No dejaba de preocuparme por la seguridad de mis sobrinos y sabía que estar con desconocidos no podía ser bueno para ellos, aunque fuera mejor que estar con mi hermana. Tampoco podía dejar de pensar en cómo mi hermana los había sacado a rastras de mi casa aquella mañana sin dejarles coger ninguna de sus cosas. Mi sobrino pequeño tenía un pequeño peluche de perro que llevaba literalmente a todas partes. Llevaba durmiendo con él desde que mi hermana se había llevado a mis sobrinos aquel día y algunas mañanas me daban ganas de llorar solo de despertarme y ver a aquel perrito de peluche mirándome. Como ya he dicho, mi hermana ni siquiera les había dejado ponerse los zapatos. Los pobres niños estaban probablemente tan desorientados y se sentían tan perdidos y abandonados y yo solo quería hacer las cosas bien para ellos. Pero me sentía como si no tuviera poder hasta que CPS finalmente tomó una decisión. Aproximadamente un mes después de la detención de mi hermana, tras llamar a los servicios de protección de menores todos los días y exigir información actualizada sobre su caso, por fin habían llegado a una conclusión. Habían tomado la decisión de retirar oficialmente la custodia de mis dos sobrinos a mi hermana y ponerlos bajo cuidado protector. Cuando el agente de los CPI me lo explicó por primera vez, me enfadé. Le pedí que me explicara en qué se diferenciaba eso de lo que había estado ocurriendo y me dijeron que ahora significaba que mi hermana no solo iba a ser llevada a juicio, sino que tendría que ir a juicio si quería recuperar la custodia de sus hijos alguna vez. Le pregunté al agente del CBI si era probable que ganara si intentaba recuperar la custodia. Y el agente del CPS me dijo que dependía de si algún otro pariente más adecuado se presentaría en el juzgado y pediría la custodia de mis sobrinos. Inmediatamente supe que eso era lo que iba a hacer y abrí otro proceso judicial para intentar conseguir la custodia de mis sobrinos. No me importó el tiempo que tardara, no me importó lo caros que fueran los honorarios legales y opté por contratar al mejor abogado que pudiera permitirme para que trabajara en mi caso de custodia, ya que sabía que era una de las batallas legales más difíciles en las que se podía entrar. Pero antes de que empezara el caso de la custodia, empezó el caso que tenía contra mi hermana por allanamiento de morada. Sé que algunas personas podrían juzgarme por llevar a mi propia hermana a juicio, pero literalmente me habría peleado a puñetazos con ella en un aparcamiento de Wendy's en ese momento, pero pensé que debía seguir la ley si alguna vez quería la custodia de mis sobrinos. Al fin y al cabo, ese era mi único objetivo en todo esto, solo quería a mi hermana fuera de mi camino y a mis sobrinos de vuelta en casa conmigo. El primer día del juicio, vi a mi hermana en el tribunal y era la primera vez que nos veíamos desde el día en que había entrado en mi casa y dejado que el hombre me atacara. La última interacción que habíamos tenido ella y yo había sido yo mirándola y ella lanzándome un enorme chorro de saliva directamente a la cara, así que era justo decir que ninguna de las dos estaba emocionada por ver a la otra. Bueno, el juicio comenzó y finalmente el juez mencionó que yo había abierto un caso de custodia contra ella por la custodia completa de mis sobrinos. Supongo que el abogado de oficio de mi hermana le había informado antes y ella se estaba enterando por primera vez en la sala del tribunal ese día. Bueno, mi hermana nunca ha reaccionado bien a las malas noticias y después de que el juez dejara escapar la noticia sobre mis cargos de custodia contra ella, mi hermana estalló por completo. A pesar de que estábamos en medio de un tribunal, mi hermana lentamente inclinó. Su cuerpo hacia mí, gritó mi nombre y luego se abalanzó sobre mí como una especie de hiena enloquecida. Me arañaba la cara e intentaba arrancarme trozos de pelo. El alguacil no tardó mucho en acercarse y quitarmela de encima, pero ella consiguió morderme el antebrazo con mucha fuerza justo antes de que él llegara hasta ella. Fue uno de los peores dolores que había sentido en mi vida y la mordedura tenía mal aspecto y acabó infectándose. Todo esto sucedió justo delante del juez y yo una vez que todo se calmó supe que mi hermana acababa de sellar todo su destino. Pasaron meses y meses, casi dos años en realidad para que todos los cargos criminales contra mi hermana pasaran y para que finalmente la encerraran para siempre. Estaba cumpliendo cadena perpetua por todos los delitos que había cometido y no había forma de que viera la luz del día pronto, ya que sus posibilidades de apelación eran muy escasas. Nunca retiré los cargos de allanamiento de morada contra mi madre y la única manera de que mi madre consiguiera evitar la cárcel fue testificando contra mi hermana en el tribunal y tirándola debajo del autobús. Creo que nunca he sentido una satisfacción tan dulce como ver a mi madre culpar a mi hermana de todo lo que había pasado mientras sollozaba sus habituales lágrimas de cocodrilo. No podía creer que mi madre estuviera traicionando por fin a su perfecta hija de oro aunque le hubiera costado toda una vida, además de la ayuda del gobierno. Ese día supe, mirando a mi madre en el estrado, que era la última vez que iba a verla. Era la última vez que quería verla. Ya había visto suficiente de ella y de mi hermana para toda una vida y estaba harta de su constante toxicidad. Mi hermana había transformado por completo mi vida en una batalla legal interminable y yo solo quería volver a tener una vida cotidiana normal. La batalla por la custodia de mis sobrinos se alargó. Su padre biológico y su familia empezaron a luchar contra mí en los tribunales por la custodia total en su contra y eso no hizo más que alargar aún más el caso. No me importaba, no había fuerza en la tierra que pudiera alejarme de mis sobrinos ahora que mi hermana estaba encerrada. Me llevó casi dos años de batallas legales, pero al final conseguí la custodia completa de mis hijos y traje a mis sobrinos de vuelta a casa. Nunca olvidaré lo mucho que sonreían y lo fuerte que me abrazaban cuando llegaban a casa y encontraban las habitaciones que había decorado para ellos en mi casa. Entré en la habitación de mi sobrino más pequeño y corrió hacia mí para enseñarme su interruptor redescubierto. Le sorprendí con su perrito de peluche y le di un fuerte abrazo cuando cayó en mis brazos. Acto seguido, mi sobrino mayor se unió a nosotros y ambos lloraron en mi pelo y me dijeron lo mucho que me echaban de menos. Mi hijo mayor me miró, sonrió con sus grandes ojos llenos de lágrimas y me dijo, lo sabía, tía, sabía que algún día volverías a por nosotros.